Nosotros vamos a hacer la lista más votada, por tanto, ese escenario no lo contemplo. También le digo que, junto con este pronóstico, también le digo que si no somos la lista más votada y no mejoramos los resultados que obtuvimos hace cuatro años, yo no me presentaré a la candidatura a la presidencia de la ciudad porque entenderé que no lo merezco. También le he dicho que nosotros no vamos a pactar con Vox, y lo vuelvo a repetir, porque no es bueno para Ceuta. Y también le digo que nosotros salimos a ganar, que vamos a hacer la lista más votada y que nuestro objetivo está en obtener la mayoría absoluta para tener el gobierno que los ceutíes se merecen.